Vemos cómo empiezan a irse las multinacionales de España, además no les importa pagar mil millones de euros porque la inseguridad jurídica que está creando este gobierno yo creo que va a tener unos resultados catastróficos aparte de la pandemia y de la crisis económica que ya estamos metidos de lleno. Mire, yo cuando he hablado con ustedes siempre he tratado de manifestar a sus oyentes que esta pandemia, que según el Ministerio de Sanidad ya nos ha costado 27.000 muertos pero que según datos mucho más fiables que los del Ministerio de Sanidad que son los de los registros civiles, vamos por 43.000, ¿verdad? Oiga, una cifra de escándalo. Todos estos intelectuales orgánicos que tenemos en España se preguntan por qué Boris Johnson tardó tanto en reaccionar. Hoy Biden, el candidato demócrata, o esta semana, el candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos le ha dicho a Clinton, a Trump, que ha tardado mucho en reaccionar y que se podrían haber salvado muchas vidas si hubiera reaccionado antes. Aquí, en España, eso es pecado. No se puede decir afuera de ser un fascista porque hay una generación de progresistas, todo es progresista, el gobierno progresista tiene tela. Pablo Iglesias es progresista y luego me gustaría decir algo de él, pero aquí no se puede preguntar nada. Oiga, ¿y si hubiéramos actuado antes? ¿No nos hubiéramos salvado muchísimas vidas? Hay quien dice que más del 40%. Y, sin embargo, el presidente del gobierno, al que Girauta, que es un acierto, le ha titulado fraudillo, nos dice la semana pasada que si no hubieran actuado con tanta celeridad, tendríamos 300.000 muertos. Oiga, casi tantos muertos como los que había en todo el mundo en el momento en que lo dijo. Bueno, pues, este, este hombre, que es un de chao de virtudes, que es un de chao de coherencia, que dice siempre lo mismo, que mantiene las cosas que dice hasta el final, dijo el día 22 de enero en un tuí. El mantenimiento del empleo en la planta de Nissan en Barcelona está garantizado. Durante nuestro encuentro de hoy, en Davos 2020, el gobierno de España y la compañía hemos reafirmado nuestra voluntad para seguir trabajando juntos y para asegurar la viabilidad de la factoría. Oiga, el 22 de enero, si habían acordado trabajar juntos para mantener la viabilidad de la compañía, una compañía que los sindicatos llevan más años, el año pasado ya avisaban de que estaban en unas dificultades enormes. Oiga, ¿me puede explicar lo que han hecho ustedes? ¿O puedo preguntarle, sin que nadie me insulte, qué han hecho ustedes en función de ese tuit que usted escribió para seguir trabajando juntos y asegurar la viabilidad de la compañía? Pero es igual de lo que ha pasado con Alcoa. ¿Y sabe por qué ocurren estas cosas? Porque esta crisis que padecemos no solamente se va a llevar, ya se ha llevado a muchos compatriotas por delante, es que va a hacer que tengamos que padecer una inestabilidad económica terrible, tremenda, y que precisamos de un gobierno capaz de afrontarla y de una unidad entre los conjuntos de las fuerzas políticas que hagan posible que eso ocurra. Igual, francés de carrera, para algún inútil de estos que se llaman progresista, sea otro fascista. Cuando esta semana, creo recordar que el miércoles, escribía en el país y daba a entender la necesidad de formar otro gobierno distinto, incluso señalaba quienes debieran de tener más trascendencia en la gestión de ese gobierno que son los que más saben, porque, como dijo el presidente de la COE, en este gobierno hay gente que no sabe lo que es una fábrica. Y para salir bollantes de esta situación en el tiempo, para que Europa nos dé la cantidad económica necesaria para que nos ayude a salir de esta situación, el gobierno de España tiene que gozar de mucha mayor confianza de la que goza. Porque me permitirá usted decir que cómo es posible que con el espectáculo que el jueves por la mañana dio el vicepresidente del gobierno, llamando a un grupo político o diciéndole, aluciendo alusión a que es o que busca el golpismo, pero cómo es posible que le haya obligado, como he dicho antes, a decir al presidente de la comisión y a pedir disculpas por no haberle cortado con una chulería absolutamente increíble este cretino. Pero ¿qué se habrá creído este cretino que es? Pero ¿qué es esta chulería de maltratar de esa forma, de forma injustificada, y luego decirle al diputado que abandona la comisión, cierre la puerta? Pero ¿quién es él? Ejerciendo incluso de presidente de la comisión. Pero ¿quién es este? Este que farda por fardar, por fardar, farda de que su padre estuvo en el frá. Bueno, pues que farde de lo que quiera, ¿verdad? Antes de que su padre estuviera en el frá, yo estaba reuniéndome con gente, ¿verdad? Con trabajadores en los mantes de la arboleda. Pero da igual, no le diré nunca a mis hijas que se sientan orgullosos de eso. Pero como tampoco diré ese abuelo ejemplar que dice Pablo Iglesias que tiene este chuleta que no sé de qué chulea. Es que es una cosa increíble. Este que fue víctima de las cloacas del Estado y ahora resulta que el que se quedó con la tarjeta fue él que no se la entregó a la que le habían robado esa tarjeta o ese teléfono hasta muchos meses después y que además se la devolvió inservible. Oiga, y se reclamaba víctima de las cloacas del Estado. Hombre, que lea a su abuelo, que lea a su abuelo que, en fin, algunas cosas le servirán para valorarte. La relación laboral es un vínculo personal, decía su abuelo, engendrador de obligaciones dentro de los límites impuestos por el Estado y determinante y subordinado de una unidad superior que es la empresa cédula económica de la patria. Decía su abuelo que trabajó en la administración franquista del Ministerio del Interior. Por ejemplo, el pecado mortal no es sólo el adulterio o la fornicación sino también cualquier forma de uso antinatural como por ejemplo el pecado secreto o onanismo. Así estaríamos un rato hablando del ejemplar abuelo. Por cierto, antes de hacerse franquista fue socialista, ¿verdad? Pues, y este vicepresidente que tenemos, ¿cómo va a ser algo que podamos mandar a Europa si Faru Fakis era un fenómeno comparado con este? Pero desde todos los puntos dialípticos y además si usted se ha dado cuenta últimamente utiliza una forma de hablar melífua. Oye, qué suavidad. No es como antes que nos desterraba a todos incluidos los socialistas. y si me permite Sí, muy rápido don José Luis porque estamos con muy poco tiempo. Pero, mire, cuando Pablo Iglesias se harta de decir en el Parlamento la crisis de 2008, los efectos no se volverán a repetir en esta crisis porque tendremos escudo social. El escudo social ya estamos viendo de momento cómo va, ¿verdad? los ERTE sin terminar de ser cobrados y la renta mínima vital ya veremos cuándo se cobra. Pero, hay que decirle a este indocumentado que en la crisis de 2008 el que gobernaba era el partido con el que está coaligado. Gobernaba el señor Zapatero. En 2009 se perdieron con un millón trescientos cincuenta mil puestos de trabajo. 2009 que gobernaba el partido con el que este momento gobierna. Por cierto, con el señor Sánchez de diputado en el Parlamento. Claro que no estamos en el 2008. Es que hasta el 2011 no hubo cambio de gobierno. Hasta el 2011. desde 2008 hasta 2011 gobernó el partido con el que ahora gobierna. Pero es que uno tiene la sensación a veces porque de que mentir tiene réditos electorales. Ojalá que sus oyentes, que sus televidentes se den cuenta de que la mentira, la falsedad, no puede tener un premio. Sobre todo si además de mentir hay gente como este que nos llevará a la ruina si no se lo impedimos. Si no se lo impedimos y además hay que tener claro que tenemos un mentiroso compulsivo como presidente y le ha ido bastante bien. Don José Luis Corcuera muchísimas gracias por haber estado en el mundo al rojo y reciba un fuerte abrazo y cuídese muchísimo. Muchas gracias a ustedes. Y lógicamente Fernández